Buenos días, estimados presentes. Somos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de invertir en la protección de la biodiversidad para lograr beneficios para la salud. A continuación vamos a tocar cinco puntos importantes, en los cuales el primero es la pérdida de biodiversidad y sus causas. El segundo es la importancia de la conservación de la biodiversidad. El tercero son origen de las pandemias. El cuarto es el enfoque de la salud integral. El cinco es las contribuciones de la biodiversidad. Vamos a estar hablando acerca un poco sobre la pérdida de biodiversidad y sus causas. La biodiversidad se está perdiendo en un ritmo mayor en cualquier otro momento de la historia humana, debido principalmente a actividades humanas como el cambio y el uso de la tierra y el mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. La diversidad de grupos funcionales y los rasgos de especies y poblaciones es esencial para la integridad de los ecosistemas y la generación de servicios del ecosistema. Otros enfoques como la salud planetaria también reconocen la interconexión entre la salud y los humanos. Otros organismos y el planeta, muchos medicamentos, incluidos algunos antibióticos, se derivan de sustancias que ocurren naturalmente. Los organismos vivos actúan como bioindicadores de factores de estrés para la salud humana. La explotación y sostenible del medio ambiente disrumpe las interacciones naturales entre la vida silvestre y sus microbios. Aumenta el contacto entre personas, ganado, vida silvestre y sus patógenos. El otro tema o el otro punto es acerca sobre las importancias de la conservación de la biodiversidad. La biodiversidad es un factor ambiental clave para la salud y el bienestar humano. Su conservación y el uso sostenible de cruciales para mantener los servicios del ecosistema. El enfoque OVNI integra la salud humana, animal y plantas, así como de sus medios ambiente compartido, apoyando un enfoque multidisciplinario e integral. La indecencia de enfermedades infecciosas depende de la biodiversidad a distintos niveles. Y los disturbios ecosistémicos pueden afectar de riesgos de contraer enfermedades. La conservación de la biodiversidad reduce el riesgo de enfermedades zoonóticas al promover hábitats para especies silvestres. La biodiversidad contribuye a la resistencia de los ecosistemas y es esencial para permitir la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático. El enfoque OVNI junto a otros enfoques integrados es un pilar fundamental para la inversión, para la prevención, detección temprana de pandemias. Es necesario proteger y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas funcionales para aumentar nuestras resistencias y prevenir la aparición de programación de futuras enfermedades. La interacción entre la salud humana y la salud de los ecosistemas refuerza la necesidad de enfoques holísticos como el OVNI. Es fundamental prevenir la pérdida de biodiversidad para la salud y el bienestar humano también. Acerca sobre los orígenes de las pandemias. Las pandemias tienen su origen en diversos microbios alojados en huéspedes, animales. Para su emergencia está impulsada por actividades humanas como la desforestación y el cambio y el uso también de la tierra. Alrededor del 60% de las infecciones humanas se estima que tienen un origen animal y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes humanas saltan de especies, de animales a humanos. Los enfoques de salud integral. El enfoque OVNI integra la salud humana, animal y plantas, así como de sus medioambientes compartidos, apoyando un enfoque multidisciplinario e integral. Pasar tiempo en los entornos naturales se asocian con un mayor salud mental y niveles más altos de las actividades físicas. El enfoque OVNI junto a otros enfoques integrados es un pilar fundamental para la prevención de detección de tempranas de pandemias. El marco mundial de biodiversidad post-2020 debe tener mayores ambicciones y compromisos para evitar pandemias futuras. Las interacciones entre la salud humana y la salud de los ecosistemas refuerzan la necesidad de enfoques holísticos como el OVNI, la salud de los humanos, depende últimamente de los servicios proporcionados por los ecosistemas. Las contribuciones de la biodiversidad a través de los polinizadores microbiota del suelo o ETC desempeñan un papel crítico en el apoyo a la producción de alimentos. Los ecosistemas terrestres de aguas dulces sustentan el ciclo de agua en el suministro de agua limpia. La biodiversidad marina es esencial para el planeta saludable y desempeña un papel vital en el mantenimiento de la función y productividad de los ecosistemas. Muchos medicamentos, incluidos algunos antibióticos, se derivan de sustancias que ocurren naturalmente. El cuerpo humano depende de su microbiota para apoyar la función del tacto gastrointestinal y regulación del sistema inmune. Pasar tiempos en entornos naturales se asocian con una mejor salud mental y niveles más altos de actividades físicas. Esto viene a ser todo sobre la invertir en protección de la biodiversidad para lograr beneficios para la salud. Los cinco puntos más importantes. Gracias. Gracias.